Buenas desamina a todos ustedes, gente hermosa. Chamfle, querida. Unos tacos. Richard. Ponme una torta. Y no han abierto la vinícola, ¿a qué no? ¿Que la abrió? No. Ah, que ya la abrió. La vinícola. La farmacia es la farmacia. Ah, chico, agua que la vinícola no es la farmacia, Richard. No es la farmacia. No es la farmacia. No es la farmacia. Oye, ahora ando cruzado. No sé quién lo sacó. Eh, de Bistec. ¿Esto es la torta que no? De Bistec. Ay, que se me antojó un agua mineral, bien fría. Y solamente ahí las tienen bien frías. ¿En la tienda lo tienen? No, solamente las tienen bien frías. ¿En la tienda ya no? No, se te abullé. O sea, que a huevo vas, ¿de dónde tú digas? Claro que no. ¿La tienda? Sí. ¿La tienda? Sí. ¿La tienda? Sí, no. Sí, no. ¿Sí o no? Sí. No, la tienda es Miguel Ángel. Va que de Miguel Ángel. Es Jajajaja. La tienda es Miguel Ángel. Ay, Chalete, es bien llevado. Sí. ¿Verdad? Con la juana ahí... si vas a ir al rosario Viennarko en del hace... se... de... en... noven en catalque hace una noche viennarko en del octa ya con la chino? un poco de azúcar ¿ya acordaste? ya está bien dos tacos dos tacos ¿qué dijo? ¿qué dijo? le echame la panza un poquito más salsa le echame a vender la salsa le echame a vender la salsa ahora le echame a vender la salsa ahora le echame a vender una torta ahogada yo también se mantojo una coca Richard no puedo ¿quieres coca o quieres? una coca pero ya no quiero tomar coca ya quiero adelgazar me dijeron que tenía que dejar la coca ¿crees? o no dejo de tragar es una coca no lo peces no lo peces ahí está nuestro mmm no vas a tirar mi celular Richard Las alices en el video Me vas a regalar la torta La torta esta No se albure El chafre Pinche richaye va El chafre ¿Qué es el pello? El pello. ¿Qué es el pello? 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 ¿Estás como tú? Un curioso. ¿Qué es el pello? ¿Qué es el pello? ¿Lo vieron? El menú es bien negro. ¿Desde qué hora llegó? ¿Cuántas horas llegó? ¿Pues tú no preguntas? ¿Cómo te quego? Mira, porque como lo... Ahora, que ya le siento a Dios que no debe... ¡Ah, pinche rico! Está bien el don... Para que lo embocaba. Ahorita me pones un taco, Richard, te mando con la quesadilla también, pero ya no quiero comer, no, ya es mucho, no pasa nada, la noche me atasqué como puerca.